Buen día, buen día. Aquí ando sin voz porque tengo una infección de garganta pero ya estoy tomando antibióticos. Así que aunque sin voz bienvenidos a este videíto rápido de su canal Orquídeas e Historia de Fregadero. Ahora de pronto lo que me ocupa es este Filodendro Princesa Rosada. Déjame ver si entre las matas puedo mostrarles lo grande que es. Si se fijan su tronco comienza allá abajo en esta maceta color terracota que es bien grande. Pero durante dos años todas sus hojas han sido verdes y de pronto a partir de este nudo que está aquí empezaron a salir hojas con variegación rosada hojas entera rosada hojas entera rosada hojas con variegación y si una que otra verde por completo. para poder intentar asegurar que la planta siga produciendo hojas rosadas hay que hacer un corte déjame coger aquí mi cuchillo aquí lo tengo ya está limpio un corte que he estado temiendo porque es la palabra temiendo hacerlo hace rato porque me da me causa ansiedad pero hoy es el día no sé cómo voy a hacer esto con el teléfono en la mano pero vamos a intentarlo y que sea lo que Dios quiera yo voy a cortar desde acá abajo porque no quiero arriesgarme a cortar tan arriba lo que se me sale el corazón del pecho ya está hecho el corte a ver cómo me muevo en el corte como pueden ver me he llevado una dos tres cuatro cinco hojas verdes y estas rosadas vamos a ver dónde y cómo voy a poner esta criatura porque la tengo que poner en el raízal así que vamos a colocarla aquí en mi en mi mesito de comedor un momento en lo que busco este flor es lo único que se me ocurre que va a poder servirme para enraizar a esta criatura no sé no sé ni cómo voy a cargar esto con el agua pero bueno vamos a ponerlo aquí ya voy a haber limpiado esto antes pero bueno ya ustedes saben cómo son las cosas uno después de viejo se pone que ni piensa ni planifica las cosas no debiera hacerlas pero ya está hecho el corte así que ahora no puedo ponerme a pensar que si hago esto que si hago lo otro vamos a echarle esta agua aquí el florero por cierto este florero ya yo lo había limpiado ayer porque estaba pensando que hoy espera que iba a ser esto ay mira que bien lo limpié que le dije hay unas cosas unas sojas flotando que barbaridad bueno a ver yo creo que con otra botellita más ya tengo suficiente agua ok me voy a llenar muchísimo porque luego no puedo con el freo este yo creo que ahí tiene suficiente para enraizar bueno vamos a ver cuando uno hace estos cortes es importante ver tener raíces porque de ahí que va a coger fuerza en la planta pero tristemente esta hoja aquí la tengo que sacrificar esta de acá también la van dos que he quitado esta aquí también también esta y esta porque necesito que todo este pedazo de tronco entre al florero vamos a ver hay raíces que no han entrado bien al agua vamos a buscar con esta paleta y vamos a a bajarlas para que estén en el agua baja mi corazón ahí está a ver del lado de acá y del lado de acá están todas ahí así que mal que bien ahí queda puesto el corte de filodendron no sé dónde le voy a ubicar tengo que darme una vuelta por la casa a ver porque tiene que estar donde le dé luz no puede estar a oscuras así que voy a terminar con este video en este momentito para recoger el revolú de las hojas que dejé allá y le muestro ya mismo cómo fue que ubiqué este corte de filodendron princesa rosa antes